Hoy visitamos uno de los establecimientos con más soledad aquí de Marbella. Se trata de Crisur y hablamos con su propietario. Llevan una gran trayectoria y se han adaptado también a los tiempos. Así que hablamos con él para que nos hable de toda esa trayectoria. Bueno, qué ganas teníamos ya de hacerte una entrevista que ya tocaba. Así que entre cante y cante, un poquito también de entrevista. Un poquito de todo, claro que sí. Bueno, ¿cuántos años lleváis vosotros con esta empresa? ¿Cómo empezó? ¿Cómo se fundó? Aquí llevamos más de 30 años en Marbella. Y la verdad que es una trayectoria muy bonita porque desde el principio tuvimos una muy buena acogida y luego las cosas se han ido haciendo bien. Porque si las cosas no se hacen bien profesionalmente, difícilmente te mantienen en el tiempo. Y entonces creo que eso ha sido parte del éxito. La responsabilidad y el hacer las cosas con profesionalidad y seriedad. Diego, cuando comenzó, porque hoy día hay muchas cosas, el transporte, se llega a todos sitios, si hay un material se busca donde quiera que esté. Pero ¿cómo eran esos comienzos? Porque esos comienzos, ¿cómo empezaste tú realmente? Pues eso fue muy difícil. Te hablo de más de 30 años cuando aún no estaba la autovía. Lo que había era un solo sentido para ir a Málaga y para venir de Málaga aquí. Y era todo muy complicado. Menos medios y muchas dificultades. Pero bueno, cuando se pone interés y sacrificio y voluntad de querer hacer las cosas bien, pues al final se sale para adelante con más o menos éxito. ¿Cuántos trabajos habrás hecho a lo largo de esta trayectoria? Serán muchos los trabajos, pero sí me gustaría que me destacaras algunos. ¿Qué tipo de trabajo es lo que se han hecho aquí desde el Comprisa? Es una variedad muy amplia. Trabajamos lo que es el sector del aluminio, todo lo que son ventanales de aluminio en sus distintas series. Y trabajamos el cristal en toda su gama. Lo que últimamente más se está poniendo son barandillas de cristal en el edificio. Está muy de moda ahora que lo vemos en los edificios modernos. El cristal se ha impuesto de una manera bárbara. Las nuevas edificaciones llevan mucho cristal, tanto ventanales con muy poquito aluminio. Y todo lo que son barandillas que antes iban en hierro o acero inociedable, hoy se han cambiado por el cristal. La verdad es que el cristal te da elegancia, te da transparencia, te da sensación de bienestar. Y yo creo que por eso cada día se está implantando más. Pero al principio, cuando comenzamos, pues bueno, pues todo eran ventanas de aluminio. Eran muchas reposiciones, las edificaciones, otro tipo de arquitectura y demás. Y bueno, y poquito a poco, pues en el tiempo nos hemos ido transformando como se ha transformado nuestra sociedad. Sí, bueno, yo veo por ejemplo unos espejos que antes se llevaba también mucho, ¿no? Por ahí veníamos aquí. Yo recuerdo haber venido aquí por un cristal, por un espejo y tú aquí le dabas servicio a todo el mundo. Vamos, que sean pequeños y grandes, ¿no? El espejo ha sido uno de los productos que más se ha utilizado en la decoración. Con independencia de qué tipo de decoración, siempre el espejo ha sido un producto que ha estado presente y que no ha pasado de moda. Porque si hace 30 años se ponían muchísimos espejos en discotecas, en salas de fiestas, en cualquier tipo de decoración, pues hoy lo seguimos viendo de igual manera, ¿no? Que en la mayoría de las decoraciones es raro que no haya algún tipo de espejo, ¿no? Con su gama de colores que lo hay, como de oro viejo, como en bronce, como en plata, como en rosa, azul. Son tantos los modelos que hay que ayudan mucho para una decoración. Bueno, fíjate que hemos tenido el tema de la pandemia, que bueno, tú me imagino que con tantos años de trayectoria ha pasado por todo ya, ¿no? Por periodos buenos, malos, regulares, ¿no? Hemos pasado de todo, ¿eh? Pasamos la crisis que hubo en el año 92, aquella famosa crisis que para mí fue de las más difíciles por las que pasamos. Luego la que tuvimos posteriormente, no hace tantos años, y luego llegó la pandemia, ¿eh? Dos años muy difíciles de pandemia, que han hecho mucho daño, y a unos sectores evidentemente más que a otros, ¿no? Pero bueno, al final hemos conseguido de superarlo, ¿no? Creo que cuando hay voluntad y hay ganas de salir para adelante y demás, pues uno siempre intenta de buscar la manera de hacerlo, pero ha sido muy difícil. Hay mucha gente que se ha quedado en el camino y sobre todo en el sector de la hostelería ha sido mortal. Nosotros dentro de lo que cabe, como el tema de la obra no ha parado, pues hemos seguido funcionando y demás, pero en según qué sector ha hecho mucho daño y afortunadamente ya eso comienza a ser historia, lo estamos ya prácticamente, está casi superado. Y bueno, el ser humano, ¿eh? Y sobre todo aquí en nuestra tierra tenemos esa capacidad de reinventarnos y hacernos fuertes ante las adversidades que solo llevamos nuestro ADN, ¿no? Y salimos para adelante como de otras y tantas batallas de las que ya estamos curtidos, hemos salido para adelante, ¿no? Y bueno, cuéntanos cómo ves el futuro de Crisur o del Cristal, ¿cómo se ve el futuro? Bueno, pues yo creo que a corto y largo plazo el futuro del Cristal tiene un sitio muy importante, tanto en la modernización de la construcción como en la de nuestra sociedad, ¿no? El Cristal se está utilizando para ahorro energético, porque hoy con toda la problemática que tenemos con la energía, pues por ejemplo los vidrios inteligentes que hoy se colocan, donde te reduce el calor, donde esos vidrios emisivos evitan de que el calor de dentro de la casa se vaya al exterior y demás. Creo que cada día tiene más presencia el vidrio y más el vidrio de nuevas tecnologías que se están adaptando muy bien al futuro. Bueno, pues la verdad, es un placer siempre entrevistarte y hablar contigo, que ya era hora, y te deseamos, bueno, pues que sigas cosechando éxito y que estés aquí con muchísimo tiempo, que también le das trabajo también a las familias que trabajan aquí, y eso es lo fundamental, que sigas adelante. Gracias a vosotros, eres una presentadora fantástica, te conozco de hace muchos años, y siempre haces tu trabajo de una manera formidable. Y a todos vuestros televidentes, desde aquí mandarle un abrazo, y a Marbella y a San Pedro de Alcántara en general, porque de alguna forma nuestro éxito se debe a todos, ¿eh? Y así que solamente palabra de agradecimiento y un beso muy grande para todos. Es genial, sabes disfrutar de todo, de hacer el deporte, que sé que te apasiona el gol, también si haces fiestas, también eres un gran anfitrión, y si te pones a trabajar eres un gran profesional, con lo cual lo tienes todo. Intentamos hacer las cosas bien, con responsabilidad, y sobre todo dosificar cada momento en la vida, que es importante. Muchas gracias. Venga, un beso para todos.